Hola, soy Manuel Hernández, Hernández para el canal y nada, pediros disculpas solamente por mi ausencia y claro, también comentaros de que estaba indagando de a ver cómo puedo subir los vídeos sin que me manden un strike, sin que me quiten los vídeos, etcétera, etcétera. Y no me enrolla más, solamente pediros disculpas y vamos a hacer una reacción de una cantante que tenía muchísimas ganas de hacerlo porque resulta que es una de mis favoritas españolas y no he podido por los derechos de autores. Vamos a probar a ver si me lo quitan o no me lo quitan. Pero antes de nada, también quería comentaros de que, no sé si ya ustedes sabréis, por lo menos el 50 o 60% de la comunidad de YouTube nuestra, de Manuel Hernández, conoce a mi queridísimo Arceus. Ustedes conocéis a Arceus, mi perrito que siempre se metía por aquí, ¿sabéis? Me lo rompía todo. Y pues le hemos buscado un hermanito, ¿vale? Él se llama Arceus y él se llama Umbrión. Aquí tenéis a mi cachorrito, que tiene un mes y dos semanas, que le hemos buscado un hermanito de la misma raza, de un gran danés, un don alemán, para que por lo menos aquí el gran Dullón, que es una fiera, pues pueda pasar tiempo. Se escucha por ahí por el fondo de los ladridos. Pero vamos, sin más preámbulos, vamos a hacer la reacción y esta vez analizando un poquito más a fondo a nuestra queridísima pastora Soler. Lo primero que voy a decir de que esto es una obra maestra, ya la había escuchado, obviamente, estuve ahí en Eurovisión, pero no allí en este país. Estuve en la pantalla y la escuché antes que fuera a Eurovisión. Y para mí fue un tema ganador. Pero había alguien delante que apretó fuerte, ¿vale? Aquí tenemos lo típico de como otros cantantes, para mí premium, como es D-Maxx y como es Cristian Castro, etcétera, etcétera, que pronuncian y deja soltar ese aire, aire. Eso es lo que me gusta a mí de estos cantantes, que cómo lo hacen, ¿no? Sobre todo con la relajación en un pedazo de festival y cómo está pastora Soler. ¡Súper relajada! ¡Qué bonito cuando va increvenchando, eh! Cuando va haciendo el crescendo, eso es impresionante cómo va subiendo y la potencia que es, ella no lo está soltando todo. Está contenida ahí en un hueco. Vale, una cosita. Mirando a la pantalla, obviamente, estáis notando de que hay una imagen ahí. Pues lo he tenido que poner porque a ver si podemos probar, de una manera o de otra, de poder burlar ese copyright que me está matando y no me deja subir ningún vídeo como yo quisiera subirlo. No hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo Aquí vamos notando ya el crescendo hacia arriba Esa potencia contenida está a punto de explotar Si no sufrí amarte, amor Un poquito más, un poquito más Ahí, con chanía, un poquito Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás en un sol, el sol Un poquito más, pastora Pastora Soler Una de mis cantantes favoritas aquí en España Es una pasada Cómo lo contiene todo Cómo lo ejecuta Y cómo está al borde de un filo del abismo Para que sea todo perfecto Es que es impresionante Impresionante Aquí ya va ella Toda hostia Cómo se suele decir Ella va por todas ya Y encima parece que no hace nada Encima parece que no está cantando Que lo está recitando Porque no es que se esfuerce Como otros cantantes Que se agacha Etcétera, etcétera Es una pasada Está pasadeándose por el escenario Como como tal Y el traje Sencillo Bonito Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás No sale el sol Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor La canción dice Quédate conmigo Si no estás No sale el sol Impresionante Impresionante pastora He vuelto a trabajar el canal No sé si de la mejor manera O peor manera Que ustedes quisierais Volveremos a subir vídeos De Dimash De otros cantantes Pero por el momento Hoy quería probar Pastora Soler Muchísimas gracias Si no estás suscrito al vídeo Pues suscríbete Dale un like Que nunca viene mal Únete al canal Para no perderte De estos vídeos Que voy a subir nuevos Y nada Dale mucha fuerza Muchos ánimos A este canal Que hace falta Muchas gracias Y gracias a ustedes Por esperarme